Y este es el que representa ¿Ya escucharon la guitarrita? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia la guitarra? Muy sabroso, muy sabroso Y este es el que representa ¡Vámonos señores, sabrositos, sabrositos! Son las guitarras del huertero Y este es el que representa Muy sabroso, muy sabroso Y ahora el sabor ¡Vamos a ver! ¡Que suene! ¡Que suene la! Los famosos del barrio ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Vámonos señores, sabrosos! ¡Vámonos señores, sabrositos! ¡Sí! Y este es el que representa Vamos a bailar ¡Échale al desedito! Con el sabor ¡Ese resagrante! ¡Que suene, que suene, que suene la! Los hermanos del barrio Vamos a ver los abrosos Vamos, vamos mi gente Vengan esas guitarritas Y este es El que representa Que suene Que suene Y que suene New York El sabor Suéltamela 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 Ahí Que sabor Que sabor Que sabor El cerebro Sabroso Muy sabroso Muy sabroso El famoso drink Arisa Oye Arisa Arisa Que sabor Ahí Venga la guitarra Sabroso Sabroso Toda la familia Vidal Familia Candela Suéltamela La pequeña Sigeli La pequeña Sigeli La pequeña Sigeli Y la dinastía Y la dinastía Ramales Y la dinastía Ramales No es Y la dinastía Ramales Oye Súpera Que suene Que suene Que suene New York, lugar de Tui, Tui, Tui ¡Vaya Casabar! ¡Ay! 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 El famoso hueltero Y su destino es Noemi ¡Puro huelterito! ¡Puro huelterito! ¡De la juventud! ¡Y puro deseadito! ¡Deseado por las chelas! ¡Ay, güey! ¡Sos! ¡La famosa Ana Deysi! ¡En la zona americana! ¡Gosa! ¡Sos! ¡Ay! 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 ¡Estrela de la cumbia! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!